que nos grave. Vamos a cambiar muchísimo, muchísimo de tema. Mire, finalmente le cerraron el hocico a Vicente Fox en Twitter. Algo que no debería de celebrarse del todo, puesto que una vez más se trata de censura. Sea quien sea, se trata de censura. Sin embargo, creo que aquí se aplicaría en definitiva la paradoja de la intolerancia de Karl Popper. Ahora, déjeme, le busco la infografía que hicieron desde hace algún tiempo, se me fue el nombre de esta agencia que la hace, para que se la pueda mandar yo a don David. Es una infografía que lo explica perfecta, perfectamente. Déjeme ver si se lo puede contar por ahí. Si usted le pone, de hecho, don David, paradoja de la tolerancia de Karl Popper, le va a salir por ahí, de hecho, en español, esta infografía, para que lo podamos explicar de alguna otra forma. Mire, ya lo encontré, nada más que está como muy pixeleado. Voy a ver si se lo puedo mandar con mayor resolución. Pero este filósofo, que por cierto era muy neoliberal, propone algo que tiene sentido. El hecho de que, como humanidad, no podemos ser tolerantes con los intolerantes. Va a sonar a cantifleo de Margarita Zavala, pero vamos a intentar explicarlo de una mejor manera. O sea, no se puede ser tolerante con los intolerantes, porque después esos intolerantes podrían provocar intolerancia extrema hacia nosotros. Ahí se lo está poniendo don David, ¿no? Mire, vamos a analizarlo. Esta es una infografía que hicieron hace muchísimos, muchísimos años ahí en Picton Line, ¿no? Dicen, ¿debe una sociedad tolerante tolerar la intolerancia? La respuesta es no, dice esta infografía. Es una paradoja, pero la tolerancia ilimitada puede llevar a la desaparición de la tolerancia. Cuando extendemos la tolerancia a aquellos que son abiertamente intolerantes, los tolerantes terminan siendo destruidos y la tolerancia con ellos, según plantea Karl Popper. Cualquier movimiento que predique la intolerancia y la persecución debe estar fuera de la ley. Por más paradójico que sea, defender la tolerancia exige no tolerar lo intolerante. Y a ver, vamos a ponerlo en otros términos. Vicente Fox, en definitiva, ha sido de los más intolerantes personajes que México ha dado. Este tipejo que usted tiene en pantalla, sí, efectivamente fue elegido como presidente de México y para muchos se trató de una gran desilusión, puesto que supuestamente representaba el cambio, supuestamente iba a sacar al PRI de los pinos y fue todo lo contrario, lo estableció más que nunca. Esto, mire, no lo vamos a inventar, no es una circunstancia que es de habladas. Vicente Fox, él mismo, en primer lugar, le aceptó a Vicente Serrano hace ya algunos años, en el restaurante Mi Tierra de Chicago, cuando Vicente Serrano trabajaba para Telemundo, que hizo fraude en las elecciones de 2006 para que continuara el pan en el poder con Felipe Calderón, quien al intentar legitimar su fraude, porque ganó por .56% según esto, le declara la guerra al narcotráfico en México supuestamente, y bueno, con eso abre las puertas del infierno para todos los mexicanos. Bueno, pero también acá en Estados Unidos ya se comprobó que esa guerra no fue contra el narcotráfico, sino que se trataba de un narcogobierno. Tenemos en estos momentos a punto de recibir sentencia al... Ay, ¿eso qué tiene que ver, David? Nos puso ahí el tragabalas, el tragabalas que tiene que ver. Pero bueno, le decía, usted sabe perfectamente que aquí en Estados Unidos, Genaro García Luna está siendo, pues vamos, procesado, ya fue declarado culpable de una serie de delitos terribles relacionados al narcotráfico. Él fue la mano derecha de Felipe Calderón, el encargado de la seguridad, a quien le respondían todas las fuerzas del orden, le respondía el general secretario de la defensa, el almirante secretario de la Marina, la Policía Federal, y bueno, le decía, Vicente Fox abiertamente habla del fraude que provocó el inicio de la destrucción de nuestro país, y después en las elecciones de 2012, en lugar de hacer un llamado a que votaran por la candidata de su partido, del Partido de Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, hizo un llamado para que votaran por Enrique Peña. Y todo esto se lo estoy dando como panorama para que vea la desilusión que provocó para muchos Vicente Fox. Esto ha unado, obviamente, a la falta del cumplimiento de sus promesas de campaña, a las crisis que se desarrollaron por ahí, a la entrega de una gran cantidad de territorio a minas, bueno, a concesiones mineras, a inversionistas extranjeros, tantas y tantas chingaderas que ocurrieron con Vicente Fox, a unado a su payasada, a su ridiculez, y a su muy extremo, muy extrema intolerancia. Intolerancia que ha sido, pues, mire, famosa desde que este sujeto se volvió una persona pública, desde que lo conocemos como gobernador de Guanajuato, después como presidente de México, pues ha sido exhibido por su racismo, su clasismo, su misoginia, su intolerancia en lo general, una tolerancia muy, muy absurda. Y, tan pronto se crea la red social Twitter, ahora X, pues lo tuvimos haciendo una cantidad impresionante de pendejadas, diciendo una cantidad impresionante de pendejadas, con también muchísimas faltas de autografía en esa red social, desde comentarios antisemitas contra la doctora Claudia Sheinbaum, hasta comentarios misóginos en contra de otras mujeres, comentarios racistas, discriminatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Y, finalmente, cuando, de alguna u otra forma, ofende a la esposa de la desgracia nacional que gobernó Nuevo León y que ahora quiere ser presidente, Samuel García, cuando ofende a la influencer Mariana Rodríguez, César está poniendo a David en pantalla, al decirle que es una dama de compañía, pues ya en ese momento Twitter, al ser un caso de alto nivel, le suspende la cuenta. ¿Cómo sabemos que le suspendieron la cuenta? Bueno, puesto que le dieron a conocer a un periodista que hizo contacto con la familia Fox, con Marta Sagún, la esposa de Vicente Fox, que efectivamente le cerraron su cuenta. El periodista Víctor Hugo Michel tuvo contacto con Marta Sagún y Marta Sagún le, pues le dice, según plantea este periodista, le dice a Víctor Hugo Michel que efectivamente fue la red social X la que le cierra la cuenta. Esto porque, miren, estaba la duda, ¿no? De que si Vicente Fox se había autocensurado, si le habían cerrado el hocico, si le decían, ¿sabes qué? Ya, tú, bueno, tus pendejadas, cierra tu cuenta de Twitter. Ya, según este periodista, le digo, se llama Víctor Hugo Michel, la esposa y vocera de Vicente Fox, Marta Sagún, tuvo comunicación con él y le platica que efectivamente fue Twitter, fue la red social X la que le suspende su cuenta sin notificación alguna y dicen ellos, de forma arbitraria, pero que están haciendo todo lo posible para regresar. Y bueno, pues no sé, ¿no? Le digo, esto seguramente será comentado hoy en la conferencia de prensa mañanera y estoy, miren, se lo voy a asegurar casi casi que el mismo presidente López Obrador va a hacer un llamado a Twitter, a Elon Musk, que, híjole, ese es otro, ¿eh? Otro intolerante, racista, pero bueno, va a hacer un llamado a que le reabra la cuenta a Vicente Fox en el ánimo de la libertad de expresión. Estoy, miren, pero convencido que esto va a ser una realidad. Pero bueno, vamos a esperarnos a la mañanera, a ver si esto verdaderamente ocurre, a ver si efectivamente lo hacen, pero mire, viene el cuestionamiento. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué nos ve, qué nos escucha? Después de haber analizado con nosotros esta, la paradoja de la tolerancia de Carl Popper. ¿Qué opina usted? ¿Usted cree que es justo que le cierren la cuenta a Vicente Fox por los comentarios tan pendejos, intolerantes, infames, racistas, clasistas, misóginos, homofóbicos que ha hecho? ¿O cree que todos tienen el derecho a expresarse libremente por muy infames que sus comentarios sean? Escríbanos aquí, aquí a Sin Censura, escríbanos por favor en nuestros chats, mándenos un video a la voz del pueblo sobre qué opina usted, cree usted que deben quitarle la cuenta a Vicente Fox. Ahí está nuestro teléfono, mándenos un video vía WhatsApp al 001-773-475-7214. Es un teléfono de los Estados Unidos, pero bueno, si no lo manda por WhatsApp, no le van a cobrar un centavo. Si usted está en México o en cualquier parte del mundo, si está en Estados Unidos, nada más ponga 773-475-7214. Ahora bien, me llama mucho la atención una nota que publica Obed Rosas en la revista electrónica, sin embargo, porque se exhibe cómo es que este tipejo, Vicente Fox, además de sus impamías, además de lo muy limitado que es, además del daño que le ha causado a nuestro país, bueno, pues no duda en humillarse para sacar algunos pesos. Para sacar algunos pesos, pues, dizque, no sé, ¿no? Cantando las mañanitas por dinero, haciendo mensajes en redes sociales por dinero, pidiendo dinero para sus, dizque, fundaciones. Luego, me llama mucho la atención esta nota y me gustaría compartirle parte de esta nota que publica Obed Rosas, ahí, en la revista electrónica, sin embargo, MX dice, Vicente Fox ha empleado las redes sociales para transmitir mensajes de odio, clasistas, enójobos y misóginos repletos de faltas ortográficas. A la par, este mundo virtual se ha convertido en una fuente de ingresos para el panista, quien, para ello, ha recurrido a la investidura presidencial que alguna vez tuvo y con la cual prometió tiempos de cambio que nunca materializó. Ayer, la cuenta de X, antes Twitter, del expresidente, fue eliminada luego de que atacara en esta plataforma a Mariana Rodríguez, es esposa del gobernador con licencia y aspirante presidencial Samuel García. Yo le agregaría desgracia nacional. No es la única red en la que Fox Quesada tiene presencia. También es asiduo de Cameo. Dice, hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les habla el presidente Vicente Fox. Primero, mi agradecimiento profundo a todos ustedes que me han seguido en Cameo, me han solicitado videos. Muchísimas gracias, porque ese dinero que ingresa va a las fundaciones non-profit de Marta y su servidor, donde atendemos a cientos de miles de personas a lo largo de estos años. Muchas gracias y les invito a que me sigan solicitando videos. Así ustedes ganan, yo gano y las fundaciones ganan. Se escucha decir a Fox Quesada, quien en el año 2000 llevó la presidencia después de más de 70 años de gobiernos del PRI, partido que prometió sacar de los pinos, pero con el cual en los hechos se sentó a negociar. Cameo es una plataforma digital con sede en Chicago, creada en 2016 por Stephen Galanis, Martin Blanco y Devon Spindler Townsend, en la que las personas pueden solicitar a miles de celebridades de la parándula y el deporte y en una muy menor producción proporciona figuras de la política mensajes personalizados en video para cualquier tipo de ocasión. Brian Baumgarter, más conocido como Kevin de The Office, era el que más ganaba de la compañía en enero de 2022, según documentación interna consultada por The New York Times, con más de 3 millones de dólares en ventas desde que se unió. Miren lo que son las cosas. Bueno, dice que en esta web, o Ben Rosas, dice Robert Rosas en Sin Embargo MX, que en esta web, por ejemplo, a Vicente Fox Quesada lo mismo se le ha visto cantando para felicitar a cumpleañeros, saludando a estudiantes, dando consejos de liderazgos o vendiendo seguros médicos de médica. No sé si está, si se escuchó por ahí la advertencia, nada, avísenme, don David, que está entrando ya la advertencia para la mañanera, pero nosotros seguimos con esta nota que está muy interesante. Le digo, efectivamente, dice, la tarifa del expresidente mexicano por una felicitación de cumpleaños de Fox, dice Robert Rosas, por ejemplo, asciende a 5,251, 95 pesos, 251 pesos con 95 centavos, por una grabación promedio de un minuto con 30 segundos, un minuto con 29 segundos, aunque también se le puede pedir saludos para otro tipo de festejos, mensajes motivacionales o para hacerle preguntas. Mire, veamos, ya nos habíamos guardado aquí en Sin Censura, ¿no? De estas mañanitas que lanza Fox. Pero bueno, pues así está la cosa con ese pobre señor, ¿no? Ahora, insisto, queda a la discusión para usted si verdaderamente es justo y necesario que le hayan quitado su cuenta. Yo creo que sí. Si usted me lo pregunta a mí, sí. Basándome en este, esta reflexión filosófica de Karl Popper, yo creo que sí. Mire, llegó el presidente, vamos con el presidente, platicamos de esto.